Ristar desactiva las funciones de Aeva y restringe su movilidad al 40%. No me gustaría montar un drama hoy. Transfiriendo datos. Fusionando, reconstruyendo y componiendo la memoria. Recreando voz original. Procesando. Jefe, ¿eres tú? ¿Pero qué hago yo aquí? Un momento. ¿Ha dicho jefe? Laughing Jack perteneció a mi primer comando. ¡Esto no está bien! ¡Yo no debería existir! Estás en lo cierto. No eres real. Solo un recuerdo del pasado. ¡Este cuerpo no es mío! Pertenecen a la primera tirada de Víctor. Y si mal no recuerdo, ayudé a Jill a quemarlos a todos. Su voz me recuerda a Jason. A mí me recuerda más a su padre. Pero más extraño aún. ¿Cómo habéis conseguido el milagro de meterme dentro? De esta anticuada reliquia del pasado. ¡Si yo me destruí por completo! ¿Ves esto? Este es el milagro del que hablas. Nosotros lo llamamos tecnología digital, creada por los humanos. Es una memoria USB. Son herramientas electrónicas compuestas por un sistema de lenguaje numérico binario. Pudimos recuperar buena parte de tu cerebro de porcelana y tu motor de azúcar para convertirla en datos digitales. Todo gracias al Dr. Hackerman. ¡Ese doctor humano del que hablas! ¡Tiene pinta de ser un genio! Lo es, pero Hackerman no es humano ni un creepypasta. Es un cyborg. Una nueva raza que aún está en constante desarrollo. Han cambiado mucho las cosas desde que no estás aquí. ¡Si me has traído de vuelta! ¡Es que quieres algo de mí! ¿Me equivoco? Solamente que me respondas dos preguntas. Nada más. Por vuestra reacción, deduzco que no ha sido fácil traerme de vuelta. ¡Cuántos cuerpos has desperdiciado! ¿Qué importa? Solo eran simples humanos. ¿Y si me niego a responder? No te equivoques. No te estoy dando opciones. Si te niegas, tendré que... ¡Jefe! ¡Malditos seáis! ¡Ni muerto me dejáis tranquilo! Les prometí a Jill que te traería de vuelta. ¡No, no, no y no! ¿Estás de broma? Entonces no hay trato. Yo creo que sí. Quizá prefieras un regalo de los ángeles. Sí. ¡Te daré la cura! Ya me conoces. Yo no soy humano. Así que no puedo mentir. ¿Qué quieres ser humano? Cariño, quiero tener un cuerpo de hombre completo. Así me verán como uno de ellos y podré trabajar en un circo de verdad. Los humanos son asquerosos. Yo no quiero un monstruo en mi vida. Fuera de mi vista. Y no vuelvas nunca más. Dentro de la caja madre está el código Meyers. Así podré fusionar la carne humana con tu cuerpo mecánico. Tendrás por fin un cuerpo de hombre completo. Pero sin la tecnología actual de Jason, tu cuerpo envejecerá rápidamente y acabará pudriéndose. ¿Estás seguro de ello? ¡Hazlo! Prefiero morir rápido como un hombre antes que ser un puto muñeco. Jefe, estoy perdiendo datos. El cerebro de su cuerpo se está corrompiendo debido a la transmisión electromagnética. No puedo mantenerlo activo más de 30 minutos. Si no, estallará. Dime tu primera pregunta. No nos queda mucho tiempo. ¿Dónde guardaste tu caja madre? La necesito para traerte originalmente de vuelta sin sufrir cuerpos rechazados. Creo que la vendí en una casa de subastas. Te recuerdo que los payasos tenemos una basura de sueldo. Y yo necesitaba pagar la entrada de un piso cuando me hice humano. Pero no recuerdo el lugar, ni la fecha. ¡Ay! ¡Vacáctaba! Ahora mismo, papá. Acabo de pasarle los metadatos del recuerdo al doctor Hackerman. Ya tenemos averiguado el lugar geográfico y la fecha exacta. ¿Lo acaba de averiguar desde la cárcel? Dale las gracias de mi parte y dile que regrese pronto. ¿En serio? ¿Tengo que conocer a ese tal Hackerman algún día? Segunda pregunta. Te di una identidad nueva. Cuando estuviste trabajando en el circo de la televisión y estando en la cima de la fama, ¿por qué decidiste autodestruirte? Ahora hay una cosa muy importante que queremos decir. Está muy contento, está muy feliz. No está aquí con nosotros porque en el cielo hay muchos niños que lo esperaban. Y él voluntariamente se ha ido al cielo a cantar canciones a todos los niños que están en el cielo. Pero está contento él y también estamos contentos nosotros. Queremos que estéis contentos todos los niños de España. Eso es. Así que vamos a empezar el programa de hoy. Vamos a empezar el programa de hoy. Me volví a enamorar y casar. Pero esta vez de una humana. Con el tiempo, se quedó premiada. Eso es imposible. Aunque te di un órgano genital masculino, tu genética y tu grupo sanguíneo no es compatible con la de los humanos. ¿Te aseguraste que ese posible hijo era tuyo? Si te soy sincero, estaba tan enamorado de ella que la creí en todo. Pero durante el parto se complicaron las cosas. Ella falleció y mi supuesto hijo también. Después mi mente se puso enferma por las pérdidas. Y yo acabé probando esas cositas prohibidas de los humanos para engañar mi dolor. No hace falta que sigas más. Ya tengo todo lo que querías saber. Ristar, puedes desconectarlo ya. Aún le queda diez minutos. Jefe, por favor. Deje que yo... Me desconecte por mí mismo. Quiero tener el control. Ristar, libera todas sus funciones motoras y que el cuerpo tenga su propio control. Ahora mismo. Restaurando valores por defecto. Desconexión del protocolo Lázaro. Envío de copia de seguridad para el Dr. Hackerman. Cabe, vámonos. Aquí ya hemos terminado. ¿No quieres despedirte de él? Ya me despedí del payaso. Hace cuarenta y seis años. Por fin. El gran... Antiguo rey de la oscuridad. Nunca pronuncies en voz alta mi verdadero nombre. Si no, llamarás la atención de la... ¡Gracias, Judas! ¡Volveremos a vernos! ¡Por siempre! ¡Mi rey! ¡No! ¡No! Jefe... Si solo ha sido un recuerdo... ¿Por qué le has dejado... que tome su propia decisión? Así podré fusionar la carne humana con tu cuerpo mecánico. Tendrás por fin un cuerpo de hombre completo. Pero sin la tecnología actual de Jason... Tu cuerpo envejecerá rápidamente y acabará pudriéndose. ¿Estás seguro de ello? ¡Hazlo! ¡Hazlo! Niño, está retentado. Niño, está retentado. ¡De acuerdo! Somos somos de ahí的人. Gracias.